Hola, soy Peter y el pack de hoy es de nuevas adquisiciones. Si quieres cotillear las cositas que me he comprado así rechulonas o no, cosas que necesito o no, vente. Bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal, que siempre lo digo con rabia, pero no es que lo diga con rabia, es que lo digo con ganas, porque quiero daros la bienvenida a la gente que lleva aquí desde los principios de los tiempos, a toda la gente nueva y a la gente esta que pasa por aquí que no sabe, me he encontrado este vídeo, ¿qué tal? Pues es que darle la bienvenida con ganas para que se suscriba en el canal, en el botoncito este que hay por aquí abajo, pues depende de si me ves desde un móvil o desde un ordenador. Desde el móvil está a esta altura y desde el ordenador está a esta. Y empezamos a saco con cositas de ropa y de rebajas. He pillado solo dos o tres cosas de rebajas, porque las rebajas aquí entre tú y yo, las rebajas son una mierda. Yo personalmente preferiría que las rebajas fuesen un 10% o un 15% de su precio habitual para coger cosas chulas un pelín más baratas y no que nos echen ahí mierda, pinchan un palo de vete tú a saber de qué temporadas o de qué sitios, o en cuestión de cosméticos, cosas que están a punto de caducar y nosotros no lo compramos un 70%, ¿esta tienda es una ONG? No, o sea, no. Siendo consecuente, las cosas que sabes que vas a tirar, da las casi regaladas y las cosas que tienes chulis de temporada, rebajale un poquito y así todos estamos más contentos. No nos gastamos tantos cuartos y nos compramos cosas más necesarias. Me enrollo como una persiana vieja. Lo primero que os enseño es esta camiseta, porque no es sudadera. ¡Qué finilla! Esta camiseta de Pull&Bear, que bueno, es de manga corta, es de manga larga, pero a una camiseta de manga corta, pues tendrían por ahí un trocillo de tela y le han pegado como si llevases debajo una camiseta de manga larga. Tiene la gracia de las letras y bueno, no está mal. Total, costaba 7 euros creo rebajada. Yo tengo siempre el eterno problema de que estoy entre una M y una S. Así que esto me queda pues raro. Nada, que quedaría mejor rellenando esto con un buen tetame. O a lo mejor me cambio los piercings por dos morteros de granito y rellena. También en Pull&Bear me compré dos deportivas, unas rojas y otras blancas. A ver, yo entré a la web a comprarme las deportivas rojas, que son rollo botín. Así, las blancas estaban por 15 y ahora viene cuando os enseño las zapatillas. Entenderéis que desde aquí no veo si esto enfoca o no enfoca. Así que ahí va. Estas son las rojas, que son un pelín más finas o más pequeñas o menos bastas que las blancas. Pero bueno, ambas son lisitas y que le vamos a dar uso. Se me está subiendo la sangre en la cabeza. Ya. En Primor compré mi fragancia favorita, Ultraviolet de Paco Rabanne. Poco os voy a contar porque la he sacado un millón de veces en redes. O sea, es mi aroma favorito. Es tanto para verano como para invierno. Pero es un aroma que me define bastante. Tiene un toque amaderado y dulce que permanece ahí en el tiempo. O por lo menos a mí se me queda en la piel muchísimo tiempo. Y me encanta. Me encanta tanto que mira. ¡A la venga! En Primor me costó 36 pavos. Me pasé por perfumerías Douglas y por alguna otra. Pero estaban a 46. El tamaño de 100 mililitros. O sea que en rebajas y por 10 euros de diferencia. Y encima gasto de millón gratis porque pasaba a los 20. Primor forever. Los que llevéis un poquito tiempo hacia atrás. Esto no os sorprende. Reposiciones de la línea Sakura. El gel en espuma. Que como veis le han cambiado el aspecto. Pero la línea Sakura sigue siendo de leche de arroz. Y flor de cerezo. Y por supuesto el esfoliante. Para los que no estéis familiarizados con Rituals o con esta línea. Pues os digo que es un aroma floral y fresquito. Y muy muy relajante. De hecho una de las cosas de las que me enteré hace poquito. Os la enseñaría. Pero es que va en serio. Si pudieseis oler esto tendríamos un orgasmo común ahora mismo. Me dijeron en Rituals esta última vez. Que precisamente la línea Sakura y la Happy Buda. Son las dos líneas indicadas para pieles sensibles. Así que mi olfato adora esto y mi piel también. 8,50 y 18,50. Y seguimos con cosmética coreana. La cosmética coreana y yo no nos llevamos muy bien. Las cosas que he probado. A ver no me han funcionado mal. Pero no me han funcionado. Y por culpa de Iván. Un instamiguito. Y yo tumiguito. Que me estuvo ahí calentando el morro con cositas de cosmética coreana y tal. Pasé por la tienda Min Min. Por esta. Y decidí pecar a lo bestia. Me cogí dos mascarillas. Ambas mascarillas cuestan alrededor de los 3 euros. Igual esta vale 2,90 y esta 3,20. Alrededor de los 3 pavos. En fin. Que esta es una mascarilla de las que llevan físicamente una mascarilla para que... Y sin más. Súper mega hidratante. Y esta me la compré por monear. Porque la mascarilla que lleva dentro. Sea la celulosa que lleva dentro o lo que sea. Tiene la carita de un tigre. Este tigre tan cuqui. Y reconociendo que esta me la compré por monería simplemente resulta que leyendo es una mascarilla anti-edad y nutritiva. O sea que cojonudo. Resulta que yo en mascarillas de este tipo soy el tigre. De la marca Lee Yam me cogí crema y serum de la gama de esta de propileno. El propileno se extrae de la miel que fabrican la abeja de plástico. Propóleo. Línea de propóleo. Me sorprendió porque el propóleo yo lo tengo muy asociado a pieles grasas, a pieles con imperfecciones, a pieles acnéicas y mi piel es normal. Pero bueno, yo le expliqué mi tipo de piel, le expliqué lo que quería. Y nada, resulta que este tratamiento es para todo tipo de pieles y vale tanto para día como para noche. Las texturas son muy curiosas porque la crema es como gelatinosa, rinde un montón. Bueno, al ser completamente natural, una vez lo he destapado, me dura un máximo de seis meses. Espero que me dure menos porque si la uso de día y de noche, espero que me dure menos. El olor no es nada intenso, cosa que me gusta, que no le pongan aroma a las cositas. No sé si podéis ver la textura, pero vosotros me creéis cuando yo digo que esta crema es un poquito gelatinosa y que rinde mucho. Y con el serum pasa un poco lo mismo. O sea, la textura es como aceitosita, aunque no te deja la cara nada grasa. Pero igualmente rinde muchísimo y le cuesta absorber. De esto no me esperaré a contaros cuando la termine. Me esperaré, pues, lo típico que se espera uno para estas cosas. Cuatro, cinco semanas, seis, por ahí, por ahí. Y bueno, si merece la pena, pues os haré una revisión. Y si es una mierda pinchando un palo, os haré también una revisión. Si me quedo ahí en medio, pues pasará sin pena ni gloria y con mucho dolor en mi cartera por mi vida. Y vamos a terminar el vídeo con las y lo determinaré representativo, porque de las tengo un mogollón de cosas, más las que he gastado. Pero bueno, os voy a enseñar un paquetito que me enviaron y que os enseñé por redes del olor, de uno de los olores más característicos de la firma, que es el Snow Fairy. El olor dulzón, el olor a algodón de azúcar, el olor a chicle, el olor a eso. Cada vez viene con menos purpurina, o eso, o que se me ha quedado todo en el culo, el bote. Pues va a ser que se me ha quedado en el culo. Poco más que contar, archiconocido. Difícilmente llega el gel a las rebajas. Generalmente, arrambláis con él. Pero el tema no acaba ahí. Venía también una bomba de baño, que es la carita esta de Papá Noel, que no sé ya si le queda cara, porque la he manoseado tanto. Y exactamente lo mismo, nos movemos en la misma gama de olores. Dulce, chicle y esas cosas. La varita también de Snow Fairy, que esto es una espuma. Con esto puedes acariciar el agua o golpearla para que salga espuma. Pero lo más práctico es que metas esto debajo del grifo y a la vez que cae el agua y derrite la estrellita, sale espuma. Bueno, este método vale para todas las espumas de baño. Ya sea de Lush o de donde sea. Pero sobre todo, las de Lush a mí me funcionan mejor si las pongo debajo del grifo. Pues se me llena la bañera de espuma y se me sale. Y sí, lleva purpurina y no, no me la voy a pasar por la cara. Y ya cuando te has dado tu baño, te has dado una duchita así ligera con el gel, para ya, para terminar de convertirte en chicle y que te coman y te masquen 24 veces hasta que queden de tina más que los huesos para hacer el caldillo. Tenemos el acondicionador de ducha. Esto yo no lo había visto antes. Yo creo que esta es una novedad de este año. Se utiliza como cualquier acondicionador de ducha. Una vez has terminado y con el cuerpo mojadito, te lo das por todo el cuerpo, te aclaras suavemente y te secas el cuerpo a toquecitos. Precios de estas cosas. Bueno, las bombas en Lush rondan entre los 5 y los 7 euros. Los acondicionadores, el tamaño grande creo que estaba por unos 24-25 euros, por ahí poco más o menos. Y los geles, pues ya sabéis que hay tres tamaños. Estos pequeñitos valen 6 o 7 euros. Los medianos de 250 valen 12 o 15. Y los más grandes valen 20, 22. Igual me lo estoy inventando, pero no me equivoco mucho. Os enseño todo eso que ya no podéis conseguir para deciros que si os gustan las y os gustan estas cosas cuando haya una edición limitada, id a por ella porque pueden desaparecer. También os puede pasar lo que me pasó a mí con el Hot Toddy. O sea, es mi gel favorito. Compré mucho Hot Toddy, se me acabó el Hot Toddy y Lush no ha vuelto a sacar el Hot Toddy. Llevamos dos navidades ya sin Hot Toddy. Entonces, tengo que estar pendiente de la Kitchen para cuando lo ponen, adquirirlo. No os voy a contar nada más. Os voy a dejar una tarjetita por aquí para si os resulta curioso, os paséis por ahí porque ahí sí que os explico todo bajo mi punto de vista sobre este gel. Más cositas que hemos comprado, es que ni me acuerdo. Este shampoo, que huele muy fresquito, que no recuerdo ni cómo se llama ni lo pone. Los shampoos estos cuestan alrededor de 9 euros. Os he hablado de los shampoos sólidos de Lush como Ganga, super mega Ganga. El otro que tengo, que lo tengo y que no va ni por la mitad, lo tengo como hace dos meses, es el de Argan. Ese sí que es específico para cabellos secos y cuero o cabelludo seco. Y este pues imagino que también, pero será más suave porque vamos, lo pedí tal cual. Vale, tenemos un paquetito sin etiqueta y que está vacío, o sea que aquí habría algo, probablemente una bomba de baño que ya la he disfrutado y seguro que lo hemos pasado muy bien tú y yo. Ahora os enseño el Rainbow. Bueno, lo mismo os lo enseño así, ¿vale? Esto es el fan, la barrita esta que sirve para mogollón de cosas. Esto lo puedes usar como champú, lo puedes usar como gel, lo puedes usar como espuma de baño y si mete a los chiquillos a la bañera lo puedes usar como plastilina para que jueguen y hagan muñequitos. Si yo fuese apañado os haría un muñequito con esto y lo subiría a las redes. Pero tenéis que saber desde ya que esto es todo lo que soy capaz de hacer con plastilina. Bueno, también sé hacer esto. No sé si os he dicho lo que cuesta, pero las barras de fan cuestan alrededor de los 10 euros, 11, 9. Y ahora tres cositas que me regalaron pero que ya las he probado. Esto es una bomba fresquísima. Esta se llama Sud for the Star o algo así. Es que yo entiendo que los nombres en inglés son más chulos, pero cuesta pronunciarlo. Ahora agradecemos que lo hayan puesto todo en inglés porque, por ejemplo, el Snow Fairy, pues el Hada de la Nieve, que queda así muy bonito. Pero hay otro olor así mítico de las que es de Conforte, que traducido sería el consolador. Claro, tú no le puedes decir a nadie, vengo de comprarme un consolador. Os lo puedes contar, pero vamos, va a quedar así un poquillo como... Lo que os decía, que es una bomba fresca, es hiper megacítrica, pero tiene también un toque cálido. Yo creo que se lo da estas estrellitas que, si no me equivoco, son de manteca, que te dejan una película así por encima de purpurina, que también son de purpurina, una película de purpurina por encima y de aceitito, que sales con la piel suavita, suavita, suavita. La Intergalactic es un espectáculo, o sea, es un espectáculo darte un baño con esta bomba y es un espectáculo verla como hace Flush 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 Flush. O sea, tiene un Flush 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 impresionante. Hay un mogollón de fotos y de vídeos por todas las redes sociales. De todos modos, cuando la vuelva a usar, porque de estas he usado ya 3 o 10, no lo sé, intentaré grabaros así un mini vídeo y si me queda cookie, pues lo enseño. Y si no, os digo que hay mogollón en redes. Es una pasada de bonita, de olorosa y de todo. Y esta, la Nordem Light, que también es fresquita, es que cuando están así en formato bomba, como el olor que te llega es el... Es que no huele realmente como cuando la metes en la bañera. Pero bueno, esta deja el agua así moradita y esta se deshace por los laterales, echando espuma de dos colores, o sea, hace un Flush 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 así como multicolor y va dando vueltecitas. Yo esta la usé cuando estas mismas eran largas, creo recordar, y por lo visto las han vuelto a hacer pequeñas. Todo esto último que os he enseñado está en tienda y mis dedos están azules. Y con esto dejamos el vídeo aquí. Dejadme en comentarios todo lo que queráis, si os mola algo de lo de aquí, si coincidimos en algo, si hay alguna cosa que no os guste nada o que hayáis probado, o alguna cosa que me queráis contar que no tenga nada que ver con esto y que se pueda compartir por ahí abajo. Un millón de besos con todo el cariño del mundo. A ver si nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo, por supuesto, o por las calles, que nos podemos ver de muchas formas. También nos podemos ver en las redes sociales, que las tenéis por ahí abajo en la cajita de información. Y el abracito de dos vueltas, aquí viene.